Mi nombre es María Moscoso, encargada de infraestructura de la Federación Dominicana de Fútbol. Uno de los logros en este año 2022 para mi departamento fue la inauguración de las oficinas ubicadas en el Centro Olímpico de Santo Domingo. Nuestras oficinas están caracterizadas por un diseño de dos bloques, el bloque A y el bloque B. El bloque A contiene todo lo que es la parte administrativa de la Federación y el bloque B, lo que son los camerinos y restuarios. El diseño de nuestra institución, como les dije, está seccionado en estos dos bloques y tenemos una recepción creada con la finalidad de que nuestros visitantes puedan tener un espacio acogedor durante su espera, en la cual quisimos destacar el logo de nuestra institución. Continuando con el área de oficinas, nuestro diseño anterior se caracterizaba por tener muchos muros, creando una limitante de espacio y poca iluminación. Bajo el nuevo concepto, se crearon espacios mixtos que incluyen espacios abiertos de trabajos, oficinas cerradas para una capacidad de 30 empleados, donde predomina la luz, logrando integrar la naturaleza. También tenemos un salón de reuniones y un salón de conferencia para 12 personas, baño para damas, caballeros y para personas con habilidades reducidas, cocina y comedores. En la estructura anterior no teníamos vestidores de árbitro y solo disponíamos tres vestuarios para jugadores. En el actual diseño contamos con dos vestidores de árbitros equipados con mesas, sillas, además de sus baños completos con duchas. En esta área también se conecta con la escalera que los conduce hacia el campo. Luego tenemos los cuatro vestuarios para jugadores equipados con casilleros individuales, baños, duchas y área de masaje. Los mismos cumplen con todos los estándares para nuestras competencias nacionales e internacionales. Los vestuarios tienen diferente capacidad. Algunos tienen 26, otros 29, 30 y 32. Disponemos de sala de antidoping, una enfermería, cuartos de almacenaje, depósitos de utilería. Y también finalizando el recorrido, pues las oficinas van a encontrar la sala de prensa acondicionada para 30 personas con un almacén para equipos de prensa con su propio baño. Este salón también funcionará como salón de capacitaciones para árbitros y entrenadores. Finalizando nuestro recorrido con la sala de prensa, está acondicionada para 30 personas y quisimos destacar una fecha muy importante con un arte pintado por el artista dominicano Anguria plasmando la fecha del 29 de junio, que fue la clasificación de la sub-20 masculina al mundial. Ya con esto finalizamos todo lo que fue la inauguración de nuestras oficinas. Ya para el año 2023 estamos trabajando con el proyecto del Centro de Alto Rendimiento en San Cristóbal. Estamos en la fase 0, que es los estudios preliminares al tejreno y a todo lo que es las áreas colindantes para poder proceder con el Master Plan en Diseño. Muy pronto tendremos un nuevo Centro de Alto Rendimiento en San Cristóbal. Gracias. 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 Gracias.